La probabilidad se puede decir que es la medida del grado de confianza que tenemos de que ocurra un evento en el próximo ensayo. Es casi seguro que hoy llueva. Hay un 50% de que al lanzar un dado salga un número par. La probabilidad es la razón o división de número de éxitos dividido entre el número de casos posibles. Ejemplos. Haya la probabilidad de obtener 5 al lanzar un dado una sola vez. Como el dado tiene 6 números, solo uno nos sirve que caiga en 5. Por lo tanto, la probabilidad es igual a un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados obtengamos una suma igual o superior a 7? Hacemos las posibles combinaciones de los dos dados que sean favorables. Las combinaciones son 3, 4, 4, 3, 2, 5, 5, 2, 6, 1 y 1, 6. Hallamos el número total de posibles resultados. Como hay 6 números por cada dado, hay 36 combinaciones totales. Porque 6 por 6, 36. Tenemos que la probabilidad es 6 treinta y seisavos simplificando por 6 nos da un sexto o 0,166. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un as de una baraja de 52 cartas? Como existen cuatro ases, as de picas, as de trébol, as de diamantes y as de corazones, de un total de 52 cartas, la probabilidad es 4,52 avos simplificando por 4 nos da un treceavo o 0,08. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un as o una jota de una baraja de 52 cartas? En este caso hay dos eventos. El primer evento es sacar un as y el otro evento es sacar una jota. La probabilidad de sacar un as es igual a 4,52 avos. La probabilidad de sacar una jota es igual a 4,52 avos. Por lo tanto, la probabilidad del evento A o el evento B es igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. Sumando las fracciones, tenemos como resultado dos treceavos.